Los nuevos mutantes son peligrosos y necesitan ser apartados. Prepárate. Este lugar encuentra tu peor miedo y te enfrenta hasta que te matan. Roberto. Sam. Ileana. Rain. Es hora. Podemos salir de aquí. De enfrentarte. Juntos. A tus miedos. ¡Ese bicho te matará! ¡Tiene razón, es mágico! Yo también. Los nuevos mutantes. Ya en cines. ¡Gracias!